Hay algo que nos parece verdaderamente cuestionable y que desde muy muy temprano la querida señora Doña Ceci me decía, Toño no te puedes olvidar de esto, de lo que ocurre con el abogado de los puercos poderosos, Juan Collado. Le voy a compartir una información que publica Armando Tejeda para el periódico La Jornada. Dice que Collado compró tres departamentos de lujo y dos aviones en Miami. Si usted no sabe quién es Collado, bueno pues él fue abogado de Carlos Helenas de Gortari, de Carlos Romero de Shams, del mismo Enrique Peña Nieto. Usted recordará las infames imágenes de la boda de la hija de Collado, boda a la que asistieron ministros de la Suprema Corte de Justicia, el mismo Peña Nieto, el gobernador del Estado de México y primo de Peña Nieto, alguien que muchos consideran un gásparo, un gasparín, por supuesto que nos referimos a Alfredo del Mazo, y que bueno fue detenido ante una serie de situaciones y cuestionamientos, está en estos momentos enfrentando a la justicia mexicana detenido en un penal mientras lleva a cabo su proceso. Le voy a compartir esta nota, le digo, de Armando Tejeda para el periódico La Jornada. Dice, el que fue abogado de confianza del expresidente de México, Enrique Peña Nieto, Juan Ramón Collado, actualmente preso en el reclusorio norte, compró hasta tres departamentos de lujo y dos aviones a través de la red de cuentas opacas que creó la banca privada de Andorra, cuando ese país se regía bajo las reglas de un típico paraíso fiscal. La información de esas operaciones millonarias la recogió en un informe pormenorizado la Policía del Principado de Andorra, donde los tribunales, la fiscalía y los agentes expertos en bloqueo de capitales y crimen organizado investigan ya desde hace varios años las operaciones presuntamente ilegales de Collado y de sus supuestos clientes, entre los que se encuentran empresarios y políticos y expolíticos mexicanos, la mayoría del Partido Revolucionario Institucional. Dicen en la jornada que la investigación a las operaciones financieras fuera de México de Peña Nieto están siendo rastreadas con celo por varios cuerpos policiales especializados, no sólo los de la Fiscalía General de la República, donde se abrió una investigación por una serie de movimientos de capital, sino también por parte de los cuerpos policiales de España y Andorra, que se encargan de rastrear el dinero de que pretende ser blanqueado. Como parte de esa investigación, el diario español El País publica una información en la que se devela un informe de la policía andorrana, analizada por la Fiscalía de ese país e incluida por el juzgado competente de llevar a cabo la investigación como una prueba fiable sobre las presuntas operaciones ilícitas de Collado, utilizando el sistema financiero andorrano. Según el periódico español, el letrado, cuando el letrado se refiere a Collado, usó, el letrado por ser abogado, ¿no? Usó su entramado financiero en Andorra como garantía para solicitar 11 préstamos por un total de 14 millones de dólares, es decir, 13 millones 700 mil euros. Y destinó ese dinero a la adquisición y mantenimiento de dos aeronaves valoradas en 5 millones 200 mil dólares, es decir, 5 millones 100 mil euros. Y a la compra y reforma de tres departamentos que en el complejo St. Regis, Ball Harbor de Miami, o St. Regis, Ball Harbor de Miami, pensé que estaba esto todavía en Andorra, pero St. Regis, Ball Harbor de Miami, según el informe policial de diciembre de 2021, imagínense, ¿no? Y sobre los departamentos detallan algunas características. Dice que está situado frente a la bahía, en ese muy, pues, acomodado barrio, ¿no? Dice que el St. Regis, Ball Harbor, el complejo elegido por el abogado de Peña Nieto, acoge 275 viviendas de 26 alturas, así le llaman, ¿no? Sus departamentos de entre una y cuatro habitaciones oscilan entre los 2 millones 600 mil dólares y los 14 millones 500 mil dólares. A lo mejor por ahí está el departamento de Carlos Loret de Mola, ¿no? Diseñado por el arquitecto especializado en edificios de lujo, Siger Suárez, y el residencial ofrece tecnología inteligente para disfrutar de una experiencia que no se encuentra en ningún otro lado del planeta, según la inmobiliaria Miami Condo Lifestyle. Dos piscinas o dos albercas, ¿no? Climatizadas, un spa frente al mar o un ascensor privado son algunos de los atractivos de este complejo construido en 2011, que cuenta con jardines exuberantes, un centro de salud con equipo ultramoderno y un vestíbulo concebido por el diseñador de interiores, Japu Pusherberg, según esa misma firma inmobiliaria. Pues ahí lo tiene usted. Qué situación tan lamentable, qué cuestionable esto que plantean desde la jornada y desde el periódico El País, que haya comprado estos departamentos de lujo por millones y millones y millones y millones de dólares y dos aviones allí en Miami. Terrible. Y le pido.